bienvenidos una vez más a nuestro canal de quesadilla racing y ahora tenemos a quesadilla racing contra la chicana de la muerte en dragon trail y pues en esta carrera estamos usando al suizo estamos tratando de arrancar desde hasta atrás que nos arrancamos hasta atrás porque hicimos un tiempo que estamos hacer un tiempo muy muy alto pues nos mandó ahí al lugar número catorceavo que debemos arrancar en 20 y pues bueno estamos tratando de arrancar lo más 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 que se pueda estamos usando aquí el GTR el nissan que bueno es el auto con el cual ir aquí en dragon trail entonces aquí arrancamos el lugar número catorce las llantas están frías entonces tengan cuidado con las llantas estamos arrancando con medias nuestras llantas están tan frías como unas coronas bien heladas y bien muertas entonces como son medias y están heladas lo vamos a tomar con un poco de cuidado como ven ahí en uno no toma con cuidado y pues se va por los tacos entonces bueno aquí estamos ya ganando un lugar el número treceavo atrás de acá de este opulent grime 75 el inglés y bueno llegando ya aquí a las a la sección esta de las heces que también es posible que alguien se vaya ahí por los tacos o por las pizzas o por las hamburguesas o por la paella o si es francesa y por los por los cuernos los croissants y bueno llegando aquí al harping entonces frenando estamos viendo ahí ya hay cuatro que están ahí uno tras otro y esto se va a poner bastante feo creemos que en la chicana lo que vamos a hacer es dejarles un poco de espacio porque además estos autos que pues no digo cuando están más atrás de ellos se generan muchísimo aire sucio y bueno aquí nos llevamos la ofertona del día de hoy y nos llevamos un cuatro por uno entonces adelantamos ahí a todos los cuatro que estaban allí los adelantamos y recuperamos lugares y vamos a ir al lugar número noveno y nos están pegando ahí por atrás lo que suponemos es que nos van a llegar y se van a hacer un clavado por allí en la otra chicana o la vuelta a esta no nos chicana es como una curva lo que vamos a hacer es darles un poco de espacio entonces ahí se nos clava el inglés luego se nos mete ahí el francés y bueno les vamos a dejar ahí el lugar y vamos a la vuelta número dos preferimos perder ahí unos centésimos de segundo a perder muchísimos lugares aquí le devolvemos el favor al francés y le canibaleamos el lugar no muy limpio pero pues el que a hierro mata a hierro muere entonces vamos aquí en las heces seguimos por allí alguien más se va a ir por los tacos francés creo entonces unos tacos ahí a la francesa con escargots claro a nosotros nos gustan más con con este al pastor o de suadero o de barbacoa y bueno aquí estamos junto a los tres chiflados que van ahí adelante entonces vamos tener cuidado porque vamos llegando a la chicana vamos a ver si alguien se queda por allí efectivamente alguien se quedó ahí en la chicana se fue ahí por las hamburguesas por las pizzas o por los tacos y bueno vamos a llegar aquí ya a la última curva nos acercamos ahí a pulen grime 75 pero si les vamos a seguir dando ahí su lugar y ya vamos ahí ya del lugar número catorceavo que arrancamos vamos ahí en el número ocho y pues aquí estos se están dando duro están dando la maceta no se deja pasar ahí el español el mister groom alguien más se va por ahí por los tacos aquí agarramos el lugar equivocado nos da un lleguecillo ahí a pulen grime pero bueno vamos en la vuelta número tres todavía hay tiempo hay que conservar llantas un poquito más no hay que apresurarse hay que tener paciencia entonces aquí vamos un poquito más adelante hay un penalti ahí del francés y pues lugar gratis y ya nos acomodamos en el lugar número siete y vemos ahí atrás en el espejo retrovisor se empiezan a pegar ahí como de palos y bueno nosotros aquí seguimos por las heces acercándonos al Harpin y tomándolo aquí con calma cerca del inglés desgraciadamente pues se viene la chicana estamos ahí muy cerca y bueno la chicana siempre es un lugar peligroso entonces hay que tomarlo con cuidado sin acelerarse demasiado y bueno pues ahí la llevamos aquí le ganamos la salida al inglés tenemos una mucho mejor salida que él o ella le ganamos ahí el lugar la frenada se nos mete nos da un empujoncito bueno un empujonzote y bueno el de atrás también se va ahí por los tacos y bueno vamos a tratar de ganarle lugar aquí al inglés o que se maten entre ellos ahí adelante entonces que todo caiga sobre su propio peso y efectivamente aquí después de esta curva el inglés ahí la acelera de más nuestra presión funcionó y chao chao Mr. Bean vaya adiós 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 después de que nos empujó ahí un par de veces le damos ahí un cordial saludo al inglés y bueno le damos ahí ya en quinto lugar la vuelta número 4 en realidad pues bastante bueno pero también aquí lo malo es que vamos a tener que cambiar llantas en cualquier momento puede ser en esta vuelta o en la siguiente y eso nos va a hacer que a lo mejor caigamos en tráfico entonces pues se pone aquí la cosa medio tremenda porque nuestra estrategia de cambiar llantas y no tener mucho tráfico pues no nos va a resultar porque vamos a cambiar llantas y vamos a salir seguro en medio de todo el mundo pero bueno ya vamos ahí en número 5 entonces vamos a ver si aquí le podemos ganar el lugar al ruso aquí en este Honda entonces aquí llegamos a la chicana vamos a ver si se estampa aquí no, no se estampa el ruso se estampa el español y ouch creo que eso nos dolió en retrospectiva queremos que debemos haber parado acá si se fijan ahí llevamos como 15 segundos nos lleva de ventaja el primer lugar 15 y medio más o menos si hubiéramos parado aquí hubiéramos salido con medias y a lo mejor hubiéramos salido en un buen lugar pero decidimos quedarnos no sabíamos, no estábamos muy seguros si las suaves no se iban a aguantar mucho aquí pues no podemos concretar no le quisimos ahí aventar el auto al ruso aquí salimos otra vez del lado equivocado entonces nos gana la salida vamos a tratar de en la siguiente par de vueltas a ver si lo podemos ganar a ver si en las S le podemos ahí ganar algo aquí se nos va la frenada desgraciadamente entonces perdemos ahí unos décimas de segundo como ven ya vamos a 16 y medio entonces ya perdimos aquí prácticamente un segundo atrás del ruso entonces esto nos lo hubiéramos a lo mejor nos lo hubiéramos ahorrado si hubiéramos entrado y haber cambiado a suaves pero la verdad es que no sabíamos si nos iban a aguantar todas las suaves entonces pues igual esto hasta estuvo bien entonces uno el que hubiera pasado no existe entonces pues aquí nos acercamos al ruso seguimos perdiendo ya un segundo casi un segundo y medio perdiendo atrás aquí del ruso le pegamos aquí lo mandamos un poco y afortunadamente no lo mandamos por los tacos aquí le frenamos un poco para no darles un llegue digo que salía Racing jugamos duro pero no somos sucios entonces les tratamos de dar ahí su espacio y en esta vuelta nos vamos a meter esperamos que no se meta ya vienen ahí atrás los otros y como ven ya perdimos casi 4 segundos atrás del ruso entonces la verdad es que no nos fue muy bien el habernos quedado debimos a lo mejor haber entrado y además aquí vamos a salir si se fijan ahí en el mapa vamos a salir atrás de toda la raza ahí acelerada que viene hasta atrás que seguramente no somos más hábiles ni los más rápidos ni los más limpios entonces pues las cosas la cosa se nos puede poner medio fea entonces ahí de venir al lugar número 4 ya estamos en lugar número 14 y por lo pronto allá adelante el ruso y el hijo adoptivo de Max Verstappen el holandés se están peleando entonces aquí el bastardín de Max Verstappen un poco marranón nos pega allí entonces luego aquí se nos vuelve a cerrar desgraciadamente pues no representa a los Red Bull de Checo Pérez o de Max Verstappen a pesar de ser holandés nosotros con mucha paciencia decimos bueno ahorita igual se va a ir por los tacos en algún momento vamos a meterle presión el ruso ahí como que se quiere salir entonces aquí el holandés dice pues yo me lo voy a agandallar se le acerca demasiado y pues que creen que va a pasar en la chicana pues exactamente eso que se va a ir por los tacos nosotros le vamos ahí tranquilo y le decimos hasta la vista baby entonces como ven las cosas a veces caen por su propio peso no hay que hacer demasiado y solitos ellos se dan tiros en los pies nos vamos aquí atrás del del ruso ya en lugar número 13 un lugar más donde habíamos arrancado entran dos aquí a Pits y pues nos vamos a ir al lugar número onceavo y los de atrás bueno uno va a cambiar a Soft va a haber que cuidarse en un momento dado porque va a tener Soft igual que nosotros pero a lo mejor un poco más frescas aquí el ruso como que pierde un poco el control y nosotros le ganamos la posición y de repente se va ahí por los tacos si ustedes ven ahí el retrovisor se fue ahí a la goma vamos a ver la repetición aquí se ve un poco feo parece que nosotros le damos un llegue y lo mandamos por allá vamos a verla aquí desde la otra cámara creo que pues llevamos ahí de hecho le damos algo de espacio creemos que el que se nos cierra es él o ella pues aquí lo estamos viendo aquí y pues no no lo empujamos demasiado creemos que fue incidente de carrera el otro jugador o jugadora no tuvo cuidado pues déjenos saber ahí en los comentarios que opinan nosotros creemos que no hicimos nada pero bueno entonces estamos en el lugar número 10 y de repente del 10 pasamos al lugar número 4 y nos aventamos la segunda ofertona del día ahora en un 6x1 es casi casi como llevarse un six pack y pagar nomás por una Chevy entonces creo que queremos unas coronas o algo porque estamos hablando mucho de cervezas las coronas al principio y ahorita de un six pack y bueno ya seguimos adelante ahí vemos a nuestro amigo el inglés o pullet grime 75 entrando a pit y afortunadamente nos deshicimos de él sin tener que hacer absolutamente nada y pues ya estamos ahí en el podio lo único que tenemos que hacer es sobrevivir cuatro vueltas no embarrarnos y vamos a lograr un podio entonces ahí la llevamos claro en quesadilla racing siempre nos gusta complicarla un poco pero aquí en la vuelta número 11 si se fijan ahí algo le pasa al francés como ven el francés tiene pues una latencia bastante bastante mala y desaparece no sabemos si se si el juego lo saca porque estaba muy tenía mucho lag o de plano se rindió y se fue y pues nos regala un lugarcito y estamos ahí en el lugar número dos con vuelta y media para terminar que puede salir mal pues realmente nada no o sea la chicana de la muerte que nos puede pasar pues la tomamos con cuidado y no pasa nada digo de estas cosas que nunca nos pasan aquí en quesadilla racing la libramos y no nos estampamos y llegamos aquí en la última vuelta en segundo lugar de haber arrancado en lugar número 14 terminamos en segundo una muy buena carrera digo este no era un split muy alto era un lobby CES entonces digo que estamos alcanzando desde atrás entonces con el Swiss nos vamos siempre desde atrás el Swiss no cree en las calificaciones entonces por eso siempre empezamos de atrás lugar número segundo podio nos movimos 12 posiciones no hicimos pole position ni carrera limpia pero la verdad nos supo bien esta carrera entonces muchas gracias por ver el video si les gustó pongan un like suscríbanse aquí al canal nos va a ayudar mucho ya casi llegamos a los 50 subscribers entonces pues denle ahí botón de subscribe y además únanse ahí a nuestras redes sociales y pues síganos por allí follow us campanita like you know the drill entonces hasta la vista gracias nos vemos nos vemos y y Gracias por ver el video